buenas tardes señoras hoy estamos ya para armando nuestro sombrero de hongo entonces como les dije ayer ya lo he cosido miren esto lo he hecho aparte ya lo he hecho los dos una pieza del hongo he puesto las bolas de nieve y la nieve miren esta parte no he cosido porque porque ya he cosido toda esta parte la parte de la nieto a la parte de abajo aquí y he conocido toda esta parte esta parte de aquí tampoco no lo he cosido al ras que voy a hacer ahora ya tengo una vez que ya he cosido el nieve he hecho mi punto festón que voy a hacer ahora ya tengo el terry y tengo la otra pieza porque son dos piezas como les dije listo sé qué voy a hacer ahora voy a hacer punto festón a todito el contorno ahora todito todito hago el gesto punto festón todito por favor pero antes como ustedes quieran miren si ustedes quieren también pueden hacer todas y lo hacen juntos esto todito y al final ustedes pueden colocar las bolas de nieve y la nieve ya pero la nieve siempre va miren acá vamos 1 2 3 4 las 4 piezas van bordadas listo pueden hacer así yo lo estoy haciendo de esta forma ustedes pueden hacer de otra técnica que pueda ser mejor para ustedes lo pueden hacer una vez que ya está cosido ahora voy a voy a ser punto festón por todo el entorno siempre estirando la tela bien estiradita y allá y colocamos alfiler yo lo voy a colocar alfileres para que para que no se nos mueva ya lo he estirado por los dos lados hay que ver que esté bien estirado por este lado también bien estiradita así bien estiradita uno por uno primero le ponen al terri bien estiradita y luego ponen el otro y estira y si por acá les queda un poquito que le sobra alguno porque siempre pasa lo igual a lo igual a lo igual a la guía está una que tienen bien ordenadito bien estirar la tela colocan alfileres para que no se les mueva la tela no se les mueve verdad se nos puede mover listo yo me ayudo con alfileres o también lo pueden ir banal lo pueden ir banal juntada la ratito lo ilvana para luego hacer el punto que estoy y no se les mueva yo les recomiendo que lo ilvan ya para que así éste no se le mueva y no les quede después de un lado descuadrado ya entonces porque siempre al se nos mueve pues la tela debe estar tanto la de atrás miren así bien estirada ya uno por uno van a poner primero puesto yo este de aquí luego le he puesto el terri y lo estira bien estiradita y luego puesto este y lo estirado también luego que debe estar bien estiradito listo este ya tenemos que hacer bordado por todo el contorno esto ya están toditos ya punto festón toditos están ya con punto festón y la parte de abajo listo ahora vamos a hacer también en la parte la parte de él la base del hongo ya como les dije que es la base del hongo de la doble acá y hasta la otra parte o lo doblan la tela y cortan ya con la doblan la tela y la tela doble de igual manera dos como les dije uno uno de terri y otro de puede ser polar lo que ustedes quieran listo de igual manera estira bien estiradita de los dos lados y ya lo estiraba si primero he colocado este luego el terri y así le pongo de este lado porque al poner ahí lo agarra ya no me lo mueve y luego este lado luego he colocado este encima y a este lado de igual manera ahora hago punto festón por todo el contorno junto a festón pero como les digo van en lo para que no se les mueva o pongan alfileres porque si no se les va a mover y después les va a quedar descuadrado les recomiendo que él van en una puntada de iván largo y luego ustedes van haciendo el punto festón porque para hacer el punto de esto usted está moviendo así entonces mejor lo ir van a por por esta parte y luego empiezan a abordar el punto festón eso tenemos que trabajar hoy día por favor así que manos a la obra sigamos trabajando nos vemos mañana muchas gracias